El área de conservación La Amistad Pacífico realizó un procedimiento administrativo la mañana de este viernes cerca de Barrio El Prado, en San Isidro de El General, donde se trasladaron 19 aves que estaban en cautiverio. Esto porque luego de algunas modificaciones a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la 73-17, se cambió la reglamentación, por lo que se tienen que pasar a sitios de manejo, por lo que hay más requisitos que cumplir. Por esa razón, las personas quienes tenían esas aves las entregaron de manera voluntaria a la CLAP. Se trató de 15 lapas y 4 loras. Los cuales todos estaban registrados dentro de nuestros registros institucionales. Se hicieron las coordinaciones respectivas y en este caso nosotros damos fe que empezamos a ubicar un sitio de manejo para poder ubicar 15 lapas y 4 loras. Dentro de las lapas tenemos lapas azules, lapas rojas y lapa verde y algunas loras donde sobresalen las de copete rojo. Esos las lapas más las 4 loras, en total 19, las estamos trasladando hacia Puerto Jiménez, a un centro de rescate que se llama Hatchet to Fly Free. Los animales fueron trasladados a Puerto Jiménez, donde se encuentran con todas las condiciones para su cuido. Ahí estamos en condiciones, ellos como centro de rescate y como sitio de manejo de vida silvestre tienen la resolución debida por parte del área de conservación OSA. Hicimos las coordinaciones, hicimos las inspecciones y tienen las condiciones ideales, inclusive construyeron jaulas nuevas, que son jaulas ambientadas con dimensiones que sobrepasan inclusive lo que establece el reglamento, digamos en este caso la ley de vida silvestre, van a ir a mucho mejor las condiciones, pero principalmente a mejorar su calidad de vida. Si en alguno de este proceso al ser centro de rescate, alguno de estos animales podrían eventualmente reinsertarse al medio, obviamente tendrían que tener todo el tema, este acompañamiento de la institución. Este tipo de situaciones se seguirán presentando, si las personas no cumplen con los nuevos requisitos. Personas que de alguna forma tienen tenencia en cautiverio, que ya esa modalidad no existe, entonces tienen que ir migrando o a sitios de manejo donde la complejidad es mayor, porque tendrían que pagar biólogo, regente o incluso algunos casos veterinarios, incluyendo plan de manejo, o bien empezar a decir, bueno, hasta aquí, digamos, nosotros podemos colaborar, digamos, con lo de la tenencia y las ponen a disposición del Estado costarricense, en este caso es el SINAC. A estas aves se les dará seguimiento por parte de la institución.